No te sentirías muy a gusto Es normal que alguien a mi edad tengas Castigote Le metí en un tubo y hace que respirar Y Busca a quien lanzar Busca a quien lanzar Se lo manda mal ¿Voy a la izquierda? ¡Bajen! 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 Cuando tú seas mejor crítica ¡Bajen! ¡Bajen! Pastor, digo pues una vez te ponemos en el ¡Ablón! ¡Bajen! ¡Bajen, Cris! ¿Cuál te hace? ¡Sifty! ¿Quién sabe por qué se ve así la cámara? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué eran ahora? ¿Aren atrás? ¿Qué? Estaba viendo para desplazar las aplicaciones Y que se pudiera... ¡Bajen! Nada más con 50 pesos Para poderte dar datos Nada más con 50 pesos me haces feliz ¡Baja, Blu! ¡Baja, Blu! ¡Baja, Blu! ¡Bajen! ¡Vamos, Isi! ¡Bajen! ¡Decante, Salve! ¡Namás quédate leyendo, hija! ¿Quién entraba? ¡Se ha salido lejando, chavo! Que yo no iba Háblense Osiris Mándense whats No sé No, mientras Diego con Hugo ¡No, pero él es de su cabaña! ¡No, pero él es de su cabaña! ¡No, pero él es de su cabaña! ¡Síguela, síguela! ¡Fuera! Sus puntas en el... En el alán ¡Hora qué! Más de 7 segundos Están muy atrás, ¿no? La que sigue Entras ¡No, pues córrele! ¡Haz algo, Charly! ¡Haz algo, Charly! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, Osiris! ¡Igual, vieja! ¡No la dejes, Osiris! ¡No, la tapa! ¡Bien, Alguien! ¡No, somos intercambiados! ¡Plántense! ¡Vamos, Osiris! No, pero es que aparte bajó la mano y no lo están marcando ¡Ajá! ¡Vamos, que no pasen! ¡Bájale, abájale! ¡Ahí! ¡Bájale, abájale! ¡No, abájales! ¡Ajá, abájale! ¡Córrele, abájale! ¡Abelán de Stop atención! ¡Bájale! ¡Bájale, abájale! ¡Corre! 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 ¡Bien, Cris! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos, Daini! ¡Bien! 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 ¡Quietará! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Osiris! ¡Me arraste la cola! ¡Bien! Yo sé que mi equipito no me calla. ¡Bien, Osiris! ¡Bien, Osiris! ¡Bien, Osiris! Es que ahí todo es posible. ¡Bien, Osiris! ¡Va a correr! ¡Va a correr! ¡Venga, Eddy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Eddy! ¡Bien, Eddy! ¡Buenas presiones! ¡Bien, Eddy! ¡Bien, Eddy! ¡Bien, Eddy! Ya no quiero nada Pero no, ya eres del equipado Ya te cambiamos Que bueno que no vienes Y es que ¿por qué no bajan? No, lo notaron Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Corre, corre Corre Ajá, sí, ya no puedo sudar. No, sí, no me pasó nada. ¿Eh? ¿Te pegó en la rodilla? No, si no hago la rodilla para atrás, me se empalan que me la vuelan a romper. Es que sí se le dejó eso. No, que se incó y luego nomás le hizo eso. ¡Jéfer, Jéfer, Jéfer! ¡Largo! ¡Acá, acá, Ida! ¡Bien! ¡Buena presión! ¡Vamos, hija! ¡Va igual, va igual! ¡Bien! ¡Bien, defensa! ¡Cuarta! ¡Defensa! ¡No pasa, defensa! Es que le están jugando muy atrás a la chica. ¡Venga, eso es iris! ¡Venga, eso es iris! ¡Venga, eso es iris! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Defensa! 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 ¡Qué grandes seres más como ellas! Sí, algún día. Oye, pero lo que hicieron ellos aquí no estaba viendo, ¿sí? ¿Qué fue? Es que... Sí, marcaron un contacto a... No, 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 ahorita la jugada. Pero no era contacto, ni siquiera la tocó. Es que no la tocó. Fue el bloqueo de... Sí. ¡Vamos, defensa! ¡Sigue la city! ¡Ve a luz! ¡Ve a luz! ¡Vamos, defensa, defensa, defensa! ¡Acelera! ¡Ya! ¡Allá! ¡Es así, sí! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Muy largo